El eslogan de Felipe Calderón en campaña era que iba a ser el presidente del empleo. ¿Se acuerdan? Pues sucede que el verdadero presidente del empleo se llama Andrés Manuel López Obrador. Porque ahorita que ya se están haciendo los últimos cálculos para calcular el Producto Interno Bruto de todo el 2022, pues ya empezaron a registrarse ya las cifras totales y oficiales sobre indicadores muy importantes. Uno de ellos es el desempleo. Y la verdad es que es histórico. Está el desempleo en 3.01%. Es la cifra más baja en los últimos, creo que, 21 años, en donde, bueno, está el momento en donde la mayoría de los mexicanos que quieren trabajar están empleados. Incluso hay hasta vacantes de mucha gente, de empresas que no más no las pueden llenar, porque al final la gran mayoría, pues, de los mexicanos que quieren trabajar tienen empleo formal e informal, pero lo tienen. Esto es súper mega importante. Y, bueno, también es una muestra de que los nivelares, los liberales fracasaron por completo en conseguir ese tipo de resultados macroeconómicos, mientras el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pues, con su política de proteccionismo, proteccionismo de rescatar a la soberanía nacional de autosuficiencia alimentaria energética, ha sido mucho más efectivo, precisamente, en llegar a estas metas como se están viendo. Y eso, ojo, todavía no se saca la cifra oficial de crecimiento del PIB, pero es muy probable, lo que ya comentan, que va a superar, sin lugar a dudas, a los Estados Unidos. Bueno, este más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lancho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y Felipe Calderón, hinojosa, en su momento, se hizo llamar a sí mismo, como todo un lord, como todo, pues, un dictador. Se dijo que él era el presidente del empleo. Y nos presumía sus números. Pero, lamentablemente, para Calderón, y es que se lo voy a decir con toda honestidad, sin intentar sacar la sonrisa burlona, que, obviamente, se me va a salir, Felipe Calderón quedó corto, y no en tamaño, sino que ya llegó alguien que le está poniendo pa, pa, pa en su lugar. Ya que él, Felipe Calderón, se hizo a sí mismo, como le dije, llamar el presidente del empleo. Pero está llegando alguien que está destruyéndolo y quitándolo del trono. Y es que el presidente Obrador ahorita está rompiendo récords. Porque en estos momentos el Inegi está terminando de calcular todo lo que tiene que calcular para saber el Producto Bruto de México. Y hoy les voy a adelantar una cosa. Si eres facho, si eres de derecha, hoy es un muy mal día para ser facho. Es pésimo. Digo, todos los días. Pero hoy, en particular, es el peor de los días. ¿Por qué? Porque hoy se están... Bueno, hoy tengo una noticia, pero además les voy a dar una noticia preliminar. Y es que, por ejemplo, antes de pasarme la noticia buena, les voy a adelantar algo. La siguiente semana el Inegi nos va a dar su lectura del Producto Bruto de México, del último trimestre. Y con esto vamos a tener ya el conglomerado. Vamos a ver exactamente cuánto creció México en el Producto Bruto. Y todo lo que se estima es que México no solamente le va a haber ganado a China en crecimiento porcentual, sino también a los Estados Unidos le estaríamos ganando. Ya que Estados Unidos estaba creciendo el año pasado en un 2.1%. Mientras que México, pues posiblemente creció arriba del 3%. Y con esto, sin lugar a dudas, tenemos que México le ganaría a China y le ganaría a los Estados Unidos en términos porcentuales. Pero además de esto, como les dije, es un mal día para ser facho. Se está reportando que México ahorita tiene el número más bajo, su nivel más bajo en los últimos 17 años, desde el 2005. Ya oficialmente el presidente Obrador le acaba de ganar al presidente o expresidente Felipe Calderón. En el término de número de personas por desempleo o en la tasa de desempleo, más bien dicho. Porque nos está diciendo aquí, aunque aquí el financiero, pues es que, oye, son de facho, son de derecha. No, yo no te van a querer dar una buena noticia como una buena noticia. Van a buscarle a ver cómo ahí pueden degradarle. De las 57 millones, casi 58 millones de personas ocupadas, más de 31 millones se encuentran en trabajo en la informalidad. No importa, al final del día es trabajo. Entonces, realmente esto no nos va a afectar para los términos económicos que estamos aquí estudiando. Obviamente, quieren pegarle, también péguenle, pues. Pero no se le va a quitar el golpe a ustedes porque se ganó, se ganó. Y es que nos dice aquí que el mercado mexicano laboral mostró resiliencia en el 2022. Y en diciembre la tasa de desempleo se ubicó en 3.01%. De hecho, no, está más abajo. Está al 2.8%. Ahorita vamos a ver las gráficas. Su nivel más bajo para un mismo mes desde el 2005. Año que inician los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El número de personas desocupadas concluyó el 2022 en 1.65 millones, menor en 427.271 de las que había al cierre del 2021. O sea, que más personas en el 2022 consiguieron trabajo. Y esto, a pesar de que en el 2020, pues sí, hay que también decirlo, reconocerlo. Hubo cierres de empresas en todo el mundo, incluyendo México. Miles podríamos inclusive atrevernos a decir. Porque tuvimos la pandemia. Y en esos tiempos, pues nadie salía de su casa. Nadie podía salir a consumir, a bailar, a viajar, a lo que quieras. Y esto terminó causando que muchos negocios cerraran. Bueno, pues a pesar de esto, en el 2022 contrató a más gente que en el 2021. ¿Qué más tenemos aquí? Nos dice, sin embargo, en un contexto marcado por la desaceleración económica, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, el mercado laboral enfrentará este año un panorama difícil. Es que ahorita los analistas económicos también están diciendo que a México le puede llegar a ir mal porque a Estados Unidos le va a ir mal. Pero hay algo muy curioso que hay que entender. En México ahorita se está reportando que la inflación está volviendo a subir ligeramente, pero está volviendo a subir, mientras que en Estados Unidos está bajando. Ahora, ¿es bueno o es malo esto, Aaron? ¿Qué significa esto? Hay que entender una cosa. Cuando hay una recesión económica, significa que la gente no está gastando dinero. Bueno, literalmente la definición de recesión económica es que el dinero no está circulando. Bueno, generalmente esto se da, como dije, cuando se está desacelerando una economía. Cuando una economía está en crecimiento, cuando el dinero está circulando, cuando tú vas, compras y a quien le compraste compra algo más y estamos todos comprando, significa que la economía está circulando, está creciendo. Bueno, normalmente en un periodo de crecimiento, en un periodo donde todo el mundo está creciendo, no nos conviene también tanto tener tanta inflación, porque los precios se elevan. Pero en un escenario donde ya todo el mundo se está desacelerando, es bueno ahorita que México sí esté aguantando y sí tenga circulación de dinero. Porque significa que cuando Estados Unidos le pegue la recesión económica, nosotros vamos a aguantar algo. También nos vamos a desacelerar. Pero como nos aceleramos antes de que se desaceleren todos los demás, vamos a tener mejor la velocidad del dinero y la recesión económica en México no nos pegaría tanto. No sé si se entiende eso, porque son, pues a ver si que términos más económicos. Pero los intento digerir para que cuando ustedes lo entiendan, pues digan, ok, ya, está sencillo, es muy sencillo de entender esto. Vamos a ver rápidamente las gráficas para que veas calladón a Felipe Calderón, calladón. Y es que tenemos, por ejemplo, aquí el presidente del empleo aquí y empezarle a llamar. Así que quitarle el título a Calderón, pobrecito. No gana ni una, no gana ni una. Tenemos 2.8. 2.8 en la tasa de desempleo actualmente. La última lectura en términos anuales del Inegi. Si nos vamos a ver, comparándolo, por ejemplo, ya estamos en un punto más abajo que Calderón. Precisamente hubo momentos, hay que reconocerlo, más abajos con Fox. Y Fox lo llegó a tener cerca, muy cercano al 2%, 2.5%. Más o menos ahorita nosotros estamos en el 2.8, pero estamos acercándonos. Y Calderón, pues no, realmente tuvo tasa de desempleo relativamente altas. O sea, si no fuera aquí, ojo, yo les he dicho en varios videos que a los economistas nos choca el 2020 porque pone anomalías. Y aquí es una anomalía. Pues no sabemos en cuánto hubiera estado la tasa de desempleo en el 2020 si no hubiera llegado la pandemia. De hecho, desde que llegó a Obrador, pues se estaba estabilizando. Ahorita se viene bajando. Y durante los periodos de Felipe Calderón, pues se disparó. Se disparó la tasa de desempleo. O sea, no, 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 no fracasó. O sea, fracasó en todo, ¿verdad, el señor? Pero también hasta en lo que el título que se quiso llevar como el presidente del empleo, también, también eso fracasó el señor. Y a pesar de eso, tú me puedes decir, Ay, Aaron, sí, pero es que en México está, sí, está, está chido que más gente tenga trabajo, pero también hay que verlo por otro lado. No está ganando, no ganan. Bueno, pues es que en México, desde que llegó precisamente el presidente Obrador, se alcanza a ver cómo están aumentando los salarios. No solamente el mínimo, ojo, los salarios en general están aumentando en México y se alcanza a ver los saltos que está dando el aumento salarial. De hecho, si nos vamos al mínimo, ahí sí se ve grosero la diferencia de cómo iba. Mira nada más cómo venía creciendo. Apenas si se elevaba la gráfica llega Obrador y estos son saltos. Estos son los saltos de los salarios mínimos, precisamente. Entonces, pues sí, está ahí más empleo, mejor pagado. Y aunque los que trabajan por el menor salario están ganando más que con, pues obviamente con Felipe Calderón. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan al respecto. ¿Les gusta? ¿Les gustó? ¿Se sienten alegres? Pues de escuchar estas dos noticias mexicanas muy alegres, muy bonitas. El hecho de que tenemos la tasa de desempleo cayendo en números históricos. Mejor que en los últimos 17 años. Ya cada vez le vamos ganando más ahí a la gráfica. Y al mismo tiempo, en datos preliminares, no está confirmado. México le estaría ganando a Estados Unidos y a China en crecimiento porcentual. Digamos ustedes qué opinan al respecto. Yo los leo en los comentarios. Así que por favor, déjenme su like, su comentario. Compártanme para que lleguemos a más personas. Suscríbanse en caso de que no estén suscritos. Y además síganme en mi canal de YouTube llamado Bitvenue, donde los veo todos los días. Los veo el día de mañana. Cuídense mucho. Bye. Bye.